El gobernador Alfredo del Mazo comunicó la fecha de inicio de clases en el Estado de México. Las clases van a iniciar el 24 de agosto, pero van a ser clases a través de la televisión y en línea, comentó el mandatario. Los contenidos de la CEP serán desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde, y después de este horario habrá repeticiones de las clases para reafirmar conocimiento o adquirirlo en caso de no verlo a tiempo.